Grupo Cero Televisión ¡Hola! 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal, Norma? Bien. Bien. En la alegre redacción. Muy bien. Así que, tarea cumplida para esta semana. Tarea cumplida. Muy bien. Una alegría. El cuento de hoy se llama Una muchacha frente a su encrucijada. ¿Te sugiere algo? Puedo tener así, la encrucijada de una muchacha. Algo sexual. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No imagino nada. Vamos a ver. Un laberinto de callejas conduce a la desierta plaza. A un costado se vislumbra un paredón sombrío de una iglesia casi en ruinas. Al otro costado, una tapia pintada de cal blanca oculta un huerto de cipreses y palmeras. Mirando al frente hay una casa con ventanales cerrados, donde tras los vidrios se ve la figura de una muchacha tan cerca de ellos que su aliento empaña los cristales. Una cigüeña se asoma en lo alto del campanario. Alrededor de la torre las golondrinas emiten sus primeros chillidos. La fuente de piedra canta sus sonidos y vierte su agua como si fuese una leyenda eterna. Alrededor de ella los niños dejan escuchar sus canciones de ronda y comentan sus sueños sin entender de lo que se tratan. Siempre eran historias confusas que se superponían. A veces dejaban traslucir alguna pena, pero la infancia continuaba creciendo en esa mañana tibia. Escucho los cantos con la vieja cadencia monótona y esas risas de no saber por qué, risas nerviosas, incomprensibles, que no son del todo alegres. Las canciones cuentan historias con consejos de viejos amores que se esconden y que nunca se muestran. Plota en el aire un aroma de laureles incendiados. La mañana está por promediar hacia el sol del mediodía, hora en que el horizonte queda atrás, las calles se vuelven silenciosas y en las casas comienza a escucharse el ruido de platos y cubiertos y el olor a comida. Luego vendría el homenaje a la mesa donde se hablaría de lo que hay y de lo que no hay. Y alguien bajará la cabeza para tomar la eterna y humeante sopa o alguien también ocultará una lágrima de tristeza por algún motivo inconfesable o saltará en pedazos el estrépito de una carcajada de alegría. Después de comer, un rumor azul, un rumor azul como de noche, invadirá los cuerpos que sin sacarse los vestidos reposarán a la sombra de una higuera o se formará un remolino de desapariciones breves aprobadas por todos como una pausa de silencio que se impone y es indiscutible. Las horas seguirán girando y advendrá el espacio lleno del aire de la tarde y el paisaje será otro. Mágicamente quedarán atrás las casas y los imaginados espectros de la ausencia. En el camino hacia el mar, la piedra se volverá arena y los muros de cemento se convertirán en estatuas de sal, mirando el mar sin escucharlo y será el momento para meditar, para pensar, para huir de sí como las naves que lo surcan, que invadirán despacio el fondo de los ojos del que miran. Al llegar al final de la escollera hay una muchacha detenida, inmóvil, tiene la mirada perdida al borde de un precipicio que se la tragará, se la tragará cuando ella esté más encandilada, más real que nunca. Todo estaba a la vista. Él también la vio en su fijeza. Pensó que sería un acto irreal y recordó todos los actos irreales que lo rodeaban en el curso del día y que ninguno se realizaba. Dudó de todos los abismos, levantó su cabeza para mirar el cielo y se encontró con un abismo más grande todavía que el mar. Avanzó lentamente en silencio. Tenía la intención de que su día se reventara en la noche, que despaciosamente lo iba envolviendo. Sin pensarlo, la tomó de las manos débiles que caían a sus costados y juntos atravesaron sin mirarse todos los espacios y los tiempos. La soledad se despeñó sola desde su propia piedra negra cubierta por una nube negra. El espacio se hirió y un tajo quedó abierto por donde circuló un nuevo deseo de vivir, atravesando todos los desfiladeros. La espuma del mar salpicó sus cuerpos, que se abandonaron a un torrente de palabras que ninguno de los dos sintió necesario pronunciar, pero que ahí estaban, midiendo la caída perpetua, una lenta caída como si fuese una caricia que no acaba nunca. Los pájaros del mar sobrevolaron sus cabezas y caían de pico sobre el agua. Algunos pescadores comenzaron a prender sus farolas donde se quemaba el aceite. El muelle parecía una zona vacía que comenzaba a llenarse entre la luz y las sombras. El escenario frente al mar comenzaba a moverse, acompañado por las nubes que no dejaban de deslizarse hasta desaparecer o convertirse en otras formas que luego se disolvían. El viento entre las piedras de la escollera traía un frío que se le colaba a través de las ropas. Comenzaba a anochecer y era mejor regresar al pueblo, donde los balcones son los únicos insensatos precipicios de un barrio que permanece fijo, siempre en su lugar, como si fuera un barco encallado en medio de un silencio otro, perturbado por el ateo de presencias que comenzarán a moverse ahora entre las casas que están a punto de desmorenarse y las torres de las iglesias que parecen reproducirse solas en el tiempo. La historia era una historia enmascarada. La máscara de la tranquilidad del pueblo escondía esa inapropiada realidad, la de una muchacha que quería vivir entre las piedras del muelle a las que ella había deshonrado con su falta de coraje. El imbatible océano se humanizó en el tiempo de una precipitada conclusión, donde la soledad de una muchacha quiso asemejarse a la colosal cuenca donde habita el vacío y esa pequeña soledad humana quedó petrificada, mientras, esculpida en las rocas de su entorno, quedó el gesto de las manos tomándose en el momento de saltar ese borde de insomnios al que se asoman los vencidos que nunca se enterarán de la transformación de los abismos. Y ahí terminamos. Muy bien, ¿eh? Bravo. Buenísima la historia, ¿eh? Me gustó mucho. Bueno. Claro, cuando yo digo que es cinematográfico, es cinematográfico entre comillas, ¿no? Porque hay cosas que no sé cómo son tan poéticas, ¿no? Escuché lo de la fuente donde corría el agua como una leyenda de no sé qué, dijiste, ¿no? Entonces digo, ¿eso cómo se pone en imagen, no? Eso es de la literatura, digo que lo de la leyenda estuvo lindísimo, pero que sigue siendo muy cinematográfico y lo de la historia de la chica me pareció muy interesante. Sí, cinematográfico quiere decir descripción de las escenas, ¿no? Sí, descripción, pero hay descripciones que son muy... Digo, porque ahí es una descripción tal que entras, es una que te invita a entrar ahí en el pueblo aquel. Bueno, después nos damos cuenta que es un barrio, pero ahí uno entra y empieza a ver, ¿no? Con el mar, con los pájaros del mar, con... Digo, que hay una invitación a verlo. Con esa quietud, ¿no? También ahí de esa chica detenida, esa muchacha detenida al borde, ¿no? Y él la ve a punto de saltar. Y va y sin decirle la toma de las manos. Y juntos se van, ¿no? Se ponen en un mundo de palabras, aunque no son dichas, pero a veces un gesto puede más que las palabras, ¿no? No sé. Bueno, que a veces hay palabras que no están dichas, pero que están dichas de otro modo, ¿no? Sí, claro, claro. La posición de uno transmite... Sí. Es como ese hilo rojo de los budistas, ¿no? Que une a las personas con un hilo rojo. Que es el hilo del deseo, el hilo que va transmitiendo, ¿no? Claro, claro. Y a veces no hacen falta las palabras, no hacen falta las palabras, ¿no? Sí, son otras, ¿no? Tienen otra forma, ¿no? Y después me gustó eso de los barcos, donde las luces de los barcos con luces de aceite. Claro, porque pensé, digo, Norma nunca pone en su cuento un teléfono móvil o esas cosas, ¿no? Ah, no. Siempre los elementos son elementos como de un fuera de tiempo. Sí. No, porque podés mezclar elementos diferentes de... Ah, sí, sí, eso, eso también me preguntó hoy por eso, ¿no? Estaba escribiendo y de pronto surge un tren. Si es de tren, no se usa nada, se usan los aviones. No, pero son objetos que no desaparecen, ¿no? Van a desaparecer, que tienen que quedar en la historia, ¿no? Claro, claro. Tienen que ser vueltos a nombrar para que cobren vida de alguna u otra manera. Total, total. Eso es la historia también, ¿no? Es la historia de nuestras vidas. Que no sé quién escuchaba esta semana que justamente que decía que la información está tan inmediata que nunca nadie se pregunta la historia que tiene la información que te están dando. Te dan la información y no te explican de dónde vienen esas historias, ¿no? Claro, pero eso es como si fuese la generación espontánea, que no existe. No hay generación espontánea. Hay una historia. El ser humano es histórico, ¿no? Es decir, el otro día leíamos a un poeta que hablaba de la Dacia. Dacia, los Dacios. Y hace una loa al Dacio. Y el Dacio era un personaje de la antigua Rumanía. Antes de que exista Rumanía, que se unan los reinados y qué sé yo, era la Dacia. Entonces, hay una historia, ¿no? Y el poeta es el alcahuete de la historia también. Tiene que... ¿Qué necesidad tenía este de irse antes del siglo XVII, XVIII? ¿Qué necesidad, no? Pero está ahí. Es una raíz, como dicen los viejos españoles. Es una raíz. ¿Qué dice? Claro, pero también para darse cuenta que esa novedad que uno a veces piensa que está viviendo no es tan nuevo. Que es nuevo. Es como cuando tú sueles reiterar que al escribir no inventamos nada nuevo. Pero siempre es una novedad, porque nunca... Si no lo escribes tú, no va a ser escrito. Entonces, hay un... ¿No? Como que hay una repetición en el relato, digamos, de las ideas que se presentan. Podemos pensar. Pero claro, la manera que tú la presentas, eso es... Es la manera, claro. Claro, ¿no? Sí. Es el estilo de cada ser humano, ¿no? Cada uno tiene que desplegarse, sin intención, ¿no? Se tiene que dejar llevar porque no va a salir otra cosa que no sea tuya. ¿No? Leerán tu poesía, pero sabrán que es tuya. ¿Por qué? Porque está el estilo tuyo, está la voz tuya, está... ¿No? Ah, ¿no te pasa que adivinás a tus compañeros de taller de quién es el poema de tía? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí. ¿No? Ah, es que se reconoce uno, ¿no? Se reconoce, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Porque somos tantos, pero tan uno distinto del otro. Tan particulares cada uno, tan únicos, tan únicos. Sí, es así. Es interesante, sí, sí, de ver cómo cada uno... Por eso en los talleres de poesía se suele poner un título y después vemos el título cómo cada uno va a desplegarse sobre ese título, ¿no? Que no tiene nada que ver. Bueno, a veces hay asociaciones, decimos puente y entonces... A la palabra puente hay algunos que asocian también los mismos términos, pero... Hay imaginarios parecidos, pero solamente parecidos, no, son iguales. Son alguna cosa, alguna huella que quedó grabada de la misma manera, pero después cuando lo dice uno es una cosa y cuando lo dice el otro es otra cosa. Y eso es lo versátil, ¿no? Ese es el verso en realidad. O sea, lo versátil, ¿eh? Viene de verso, ¿no? Qué interesante. Bueno, yo he hecho mis deberes. Entonces, vamos, he hecho los deberes y mi historieta se llama El día que cacé la serpiente. Que cacé la serpiente. Del verbo cazar. Sí. El día que cacé la serpiente, fui de golpe tumbándome sobre piedras, con piel insegura. Caí en la división de la escala temporal, 145 millones de años. Me pregunté si la transformación tan efectiva sería por proximidad o por el encierro. En la historia de la cacería, nunca tal fenómeno se había producido. No hubo muertes en el calendario frío, pero sí un preso. Y rápidamente vi que compartíamos la celda. La anatomía. Mi anatomía, carente de extremidades, tiene la capacidad, sin herramienta ninguna, de nadar, bucear, escalar, saltar, cavar, solo con el propio cuerpo, ondulándome. Cuando descubrí que podía levantar la cabeza y algo el cuello, aunque de ninguna manera podía distinguir dónde empezaba el torso, no tenía por qué seguir rastreándome. Descubrí el mundo desde abajo. Hay que tener alguna altura para darse cuenta de lo más común. El mundo desde abajo, más abajo de las rodillas. El suelo tiene texturas diversas. La piedra, sus temperaturas, la humedad con sus abundantes follajes. Aunque mis escamas limitaban esa aprehensión. Igual que limitaban la posibilidad de una marcha atrás. Siempre hacia adelante. Sin cansancio, sin memoria. Es en el tablero de ajedrez donde algunas piezas pueden retroceder. Pero para el que vive, el que sabe de venenos y vientos, aunque sordo y huérfano de palabras, el Museo de Ciencias Naturales es una ofensa al silencio. La mayor estrategia de la que disponía era la flexibilidad. Siempre soñé con poder retorcerme como un fakir, sentir el milagro del aire. Los ejercicios de pilates me permitían, hoy, darme cuenta del número de vértebras que sirven para la contorsión y enrollarme como en un abrazo sobre mí misma. Todas en un movimiento, como una raíz circular, un pentagrama de espina dorsal. Escuché el olor a hambre de mi compañero como un ¡A comer! Asustada y a la vez curiosa por lo que podría significar semejante propuesta en mi situación, abrir par en par la boca para conectarme con el elemento infernal, indispensable. Se trataba de seguir viva. Ya no me dolían las mandíbulas. La apertura era enorme, de cántico. Parecía no terminar nunca una elasticidad que decía ¡Me voy a comer el mundo! Pero, ¿qué mundo? Con la apertura mandibular se abrió todo el aparato digestivo y me hizo recordar que algunas grandes serpientes comen vivas a sus presas. Y no podía echarme para atrás. Los sonidos me llegaban por la arquitectura de la piel, quiero decir, por las escamas vírgenes, por la memoria del olvido, las vibraciones. El hambre me hizo escuchar el temblor terrenal del corazón del gorrión y me alegré, vaciada de corazón, del poder opistoglifo de mis dientes. ¿El poder? Opistoglifo. El poder opistoglifo es de los dientes de las serpientes que llevan veneno. Y ahí terminó. Continuará. Continuará. Muy bien. Muy bien escrito, muy bien. Una descripción muy bien hecha. ¿No? Te convertiste en una serpiente. Eso. Que va a Pilates. Para contar el número de vértebras, ¿no? Y esa aspiración del retorcimiento, del enroscarse, ¿no? También. Y después el mundo a ras del suelo es. ¿Desde dónde se ve el mundo? Más abajo no hay. Que la sepiente que se arrastra por las piedras, pero que sin embargo, ¿no? Y después nunca retrocede. No, es imposible. No tiene posibilidad. Bueno, puede dar la vuelta. Sí. Pero digamos que su posibilidad no puede echarse para atrás. No tiene como nosotros que podemos ir andando para atrás. Ahí ese movimiento es imposible para la serpiente. Siempre para adelante. Bueno. Hasta el final. Hasta el final. Exacto. Mira, ¿dónde está Grafitis en el cielo? Entonces, habíamos vuelto a Grafitis en el cielo de enorme amenaza. Habíamos empezado de nuevo el libro. Decadencias imperiales. No era el sol esta mañana iluminando el alto de las casas con esa luz blanco abismal de día nuevo, provocador de desafíos. Era una fiera sin astucias, brutal, mordiéndose los dientes, falsario mariscal de cínica sonrisa rompiendo y usurpando la historia del hombre y su esperanza. Tambor de muerte dispersando ecos inmóviles de silencio cuando rotarios de la infamia avanzaban sobre los pueblos yacentes en las calles sin dar creencia a sueños de derrumbes, mutilación de las culturas, Bagdad, Berut, mis padres, mis hermanos convertidos en polvo de historias sucumbidas sin el precio alentador de la venganza. Muy para hoy. Muy para hoy ese poema. Habría que publicarlo ahí en Facebook. Dedicado a Argentina. Y después, otra para hoy. Las democracias mechiflanan. ¿Quién no quiso nadar en un mar calmo y tibio, librado a la imaginación y a cualquier suerte? No hubo vergüenza ahogada en ningún pensamiento sobre la salvación del hombre y ninguna razón que no acabó siendo fusilada por la espalda y las contradicciones, ineludible andamiaje del sistema. La pureza inicial se pudrió en formaciones de repúblicas que emergieron como hongos al compás de pequeños estallidos de masas que se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides, con anchas bases de miserias y escasas cumbres donde se acumulaba el oro. Nadie quería escuchar las verdades que fluían a través de los siglos y las cúpulas acordaron el permiso necesario para que la historia volviese a repetirse, aliviada de culpas. Con plenitud de impunidad y en su nombre volvió la esclavitud, los caprichosos asesinatos múltiples, la enfermedad y el hambre disfrazadas de políticas humanas que enardecieron a esos 150 millones subsumidos del canto del poeta. Las ciudades se abrieron de piernas frente a la maldición del imperio que cayó sobre los que se animaron a tomar las fuerzas de los bordes, que marginaban a los que caían como colgajos de la distorsionada democracia. La ideología se elevó sobre la idolatría de la estupidez, la máquina cambió potencia humana por monedas, el habla perdió su posibilidad de ser escrita y un fermento amarillo se derramó como veneno en una diabólica travesía. Así pasaron revoluciones que alucinaban, una suerte de fraternidad y una igualdad que naufragó en contiendas bursátiles y peripecias humillantes. No hubo alivio posible a la indecencia y el mercado feudal retomó los brillos y los señores rasgaban las vestiduras de las vírgenes entregadas por una amiga de pan. Una falta de fe invadió la superficie de la tierra. El planeta se debilitó en una anemia perniciosa que impidió retomar el color de las pieles y el negro y blanco abrieron el espectro de las oposiciones. El racismo transmitió un rencor ciego con la misión de disolver las mitocondrias. Y no se encontró remedio para esta dolencia destructiva. Lo humano tiene tedio y no resiste más el asalto del poder en un mundo partido por una horizontal donde el norte y el sur tropiezan como locos. Pero cuidado, se escucha un movimiento silencioso de larva y de lombriz dirigido a la barbarie que escupe ácidos fermentos sobre la civilización y su progreso. Otro para publicar hoy, dedicado a Argentina. Bueno, a todo el mundo, ¿no? Bueno, pero hoy es para Argentina. Ah, sí. Oye, ¿no? ¿Qué le podemos dedicar ahí a los a los que es una situación? Vamos a ver, la anuncia catastrófica. Vamos a ver. Bueno. Seguimos el próximo día. Seguimos escribiendo. Tenemos que seguir denunciando. Denunciemos, denunciemos. Sigamos escribiendo. Muy bien. De acuerdo, Norma. Adiós. Un abrazo a todos. A todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el martes. Chao.